¡Venga, venga, venga, venga! Si bien es cierto, dicen que hay cero homicidios, pero tenemos alrededor de nueve personas desaparecidas. Porque la seguridad la han engañado. Y nuevamente les decimos, señores de la humo, policías y militares, ¡No les tengan miedo, tengan miedo al pueblo! ¡No les hagas las puertas! ¡No les hagas las puertas!